Cuando vi por primera vez el tráiler del Misterio del Soho, pensé que era una película dramática con tintes de suspenso con una excelente fotografía, pero jamás pensé que terminaría recomendándoselas como una excelente opción de terror para esta temporada de Día de Muertos y de Halloween. ¿Quieren saber por qué? ¡Hey CyberSouls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Nes y vaya ya vamos a llegar a los 11,500 suscriptores. Gracias a ustedes. Gracias por suscribirse allá abajo, activar la campanita y por supuesto compartir esta reseña con sus amigos y amigas cinéfilos y no cinéfilos también. El día de hoy tenemos una película muy pero muy interesante. Se llama El Misterio del Soho. Esta película parece un drama comedia con tintes de misterio que poco a poco se va convirtiendo en algo más tétrico y oscuro. Al principio conoceremos la vida de una joven llamada Ellie que vive con su abuela alejada de la ciudad. Una carta cambia su vida radicalmente al ver que fue aceptada para estudiar moda en la gran ciudad de Londres. Este cambio radical la lleva a vivir sola en un cuarto de renta bastante antiguo donde comienza a tener sueños o una especie de visiones del pasado que conectan su mundo con el de una cantante llamada Sandy la cual vivía en los años 60's. Al principio estas visiones parecían ser maravillosas. Sin embargo, esta conexión del pasado irá afectando su vida del presente al punto de no saber si estas visiones realmente son solo eso o es que mentalmente está enloqueciendo. Para comenzar con muchas de las cosas buenas que tiene esta película. Bueno, pues tenemos a dos excelentes actrices en papeles completamente opuestos. Primeramente tenemos a Tomasin Mackenzie interpretando a Ellie. A esta mujer la hemos visto en Jojo Rabbit. También la acabamos de ver en la última película de M. Night Shyamalan que se llama Viejos. Bueno, pues ella es la chica pueblerina y algo ingenua que llega a London para cumplir sus sueños como diseñadora de modas en el tiempo presente. O sea, en el ahora. Ella justamente es la que tiene las visiones. Por otro lado tenemos a la bellísima Anja Taylor-Joy que su carrera, bueno, está subiendo como la espuma. Yo la he disfrutado muchísimo desde que la vi en La Bruja o la película de Fragmentado. Incluso creo que destaca muchísimo en esta película de los New Mutants a pesar de que esta producción pues no fue tan buena, ¿no? Ella interpreta a una joven cantante exuberante de los años 60 llamada Sandy. Muy extrovertida y sin miedo al éxito. La cual está dispuesta a todo para conseguir lo que busca. Esta extraña y opuesta relación yo creo que es lo mejor de la película. Dos tiempos diferentes, dos modos de vivir que contrastan y un largo misterio por descubrir el cual implica asesinatos cometidos en el barrio del Soho que hacen a esta película única en su género. Y digo única porque todo comienza como una comedia dramática muy color de rosa y conforme va avanzando la historia se convierte en un thriller de suspenso bastante macabro y el twist final es tan impactante que termina siendo digno de una película de horror. Y lo más interesante de todo es que todo está perfectamente bien para llegar a ese punto sin que colapse tu atención o que digas caray qué fregados estoy viendo. Visualmente también es impactante. En cada sueño o visión que Ellie tiene posiblemente tengas la sensación de que estás cayendo en la madriguera del conejo como Alicia una y otra vez. El misterio del Soho finalmente viene siendo la triste historia de una mujer que va destruyendo su ser por caer en el juego de conseguir fama y fortuna. La película nos deja una gran lección del alto precio que tenemos que pagar por conseguir justamente esta atención y esta fama a como dé lugar en un tiempo donde el abuso de poder y el dinero dominaban el medio artístico. Y sí, yo sé que el dinero y el abuso de poder siguen dominando varios medios, pero afortunadamente ya tenemos YouTube y OnlyFans. ¿Neto dije OnlyFans o lo pensé? Si ya te animaste a ver The Last Night in Soho, te voy a decir que esta es una garantía en todos los aspectos si tú te consideras un cinéfilo. Tiene, fíjate, una excelente fotografía, goza de una buena historia que te mantendrá al borde del asiento hasta el final, escenarios fantásticos y efectos visuales que te transportarán al viejo barrio del Soho en los años 60's con una banda sonora exquisita que combina efectos de sonido de manera magistral con lo que estamos viendo en pantalla. Y no es para menos, la verdad es que esta película viene del señor Edgar Wright, director de éxitos como Baby Driver, donde justamente la mezcla de sonido es algo especial dentro de esta película. Scott Pilgrim vs. The War, donde el soundtrack también es muy importante. Y Ant-Man, una película más palomera, pero también interesante en el mundo de Marvel. Estoy seguro que en medio de la película vas a sashamear alguna de las canciones o buscar en Spotify la banda sonora de esta increíble película. Ahora, no todo es color de rosa. Pienso que tal vez le faltó un poquito más ahondar en el mismo barrio del Soho, mostrarnos más de ese mundo vintage enriquecido, y de paso, pues añadirle más historia a la vida o al personaje que le da vida a Anja Taylor-Joy, el cual me parece, no sé, como que nos deja con ganas de saber un poco más de sus gustos y de su manera de vivir. Ya que por momentos sentí que la balanza se inclinaba mucho más al presente, a la vida de Ellie, y ese tiempo realmente pudo haberse utilizado para, pues, adentrarnos mucho más en la vida de Sandy, ¿no? La chica de los sesentas. Pero creo que es una percepción personal, ya que si no, el final tal vez no hubiera sido, pues, tan impactante como lo fue. Por esta razón, al misterio del Soho le voy a poner una calificación de 83 de 100. Y es que la verdad, yo pensé que terminaría siendo una especie de musical con un tanto de misterio y cosas así, y finalmente me arroja una película de terror bastante interesante. Cosa que resulta bastante favorable por la temporada de Halloween, por el Día de Muertos, y de hecho, es mucho mejor opción que ver cualquier película chafa o mediocre que está saliendo ahorita en cartelera justamente por la temporada, incluyendo la méndiga película de Halloween Kills, la cual les voy a dejar la reseña o la advertencia aquí arriba, para que, pues, en lugar de eso, no pierdan su tiempo y mejor vean esta hermosa película, esta joyita, o la obra de arte de Dune. Bueno, pues, ahora les toca a ustedes recomendarme una película parecida o de Edgar Wright, su favorita, ahí en los comentarios, estaría padrísimo para que nosotros pudiéramos reseñarla posteriormente. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y, por supuesto, darle like y activar todas las notificaciones para que ustedes estén al tanto de mis reviews. Yo les voy a recomendar una película justamente de este director, Edgar Wright, el cual seguramente entrará en mi top 20 de directores. Y es una película diferente a esta, es una película comedia de zombies sumamente divertida, llamada Shaun of the Dead. Créanme que si les gustan los zombies o no, les va a gustar esta movie. Les recuerdo que en la parte de abajo también les estoy dejando todas mis redes sociales directamente. Allá están los links por si desean suscribirse en cada uno de mis redes sociales. Tengo cosas diferentes. En Instagram pongo cosas de viajes. En Facebook estamos jugando videojuegos. Ahorita estoy jugando un juego de terror que va muy a do con la época. Se llama Visage. Se está poniendo bueno y estoy en vivo platicando con ustedes. Y por supuesto, si ustedes quieren aportar algo al canal, pues pueden localizarme en alguna de mis redes sociales o también unirse. Allá abajo hay un botón azul que dice unirse. Y por una pequeña cantidad, ustedes pueden aportar para que yo siga haciendo estos videos. Quiero agradecer especialmente a Carlos Yaviku el día de hoy. Hasta allá, a lejano oriente, donde sale el sol. Y bueno, pues también un saludo a su mamá. Carlitos del clan Yaviku, muchas gracias desde Japón. Desde México para Japón, más bien. Gracias por tus donaciones. Muchas gracias por ver, por compartir este video, por darle like y todo ese rollo. Les recuerdo que estaremos en un próximo review de Los Eternals. Y recuerden que la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia estén con ustedes. ¡Chao, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.